¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Mayoras más. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vámonos a ya tenemos todo un polvo de oro y ahora vámonos antes de ir a hacerlo de la búsqueda de café tenemos que ir al Pueblo Gorón para así decirle a Vigorón que ya hemos completado la prueba del explosivo de la bomba de la pólvora que diga vamos a ver si no tengo que gastarme un solo peso una sola rupia que diga entonces irá a que me reforje en la espada que me imagino que debe tener unos polvos que con los polvos de oro ya ya se forja la espada y su filo que ha su filo mejorado queda permanentemente no sé si me lo explico bien pero así van las cosas luego iré por lo del saco de bombas grandes pero luego el saco de bombas grande me imagino que a quien puso la prueba es a dar manigoro no hay link aunque si aunque en el fondo si es link en forma de golón vamos a hablar parece que has logrado tener éxito godo conociendo tus habilidades te puedo permitir que llevar los barriles de pólvora gorón siento haberte hecho pasar esta prueba tan peligrosa gorón disculpe quiero que te tomes esto como disculpa gorón bueno igual después de completar lo de café vaya de pronto a lo de él vaya de pronto a hacerlo de vamos a retroceder el tiempo y aparte de guardar las rupias un clásico para no tener que ir a donde está la forja si si ese ha sido mi manera esa ha sido mi manera de esa es una era un poquito fácil fácil por así decirlo ahora llegamos a la forja ahora si es a la forja si tenemos que ir como humano no como golón guau 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 gu su filo y regresará a su estado original así que quieres reforzar su espada por siempre de acuerdo gracias por venir entonces vamos a la obra vuelvo mañana por la mañana hubo un poco vámonos ahora no tenemos espada pero vale no importa mucho vamos por el momento aquí sí necesito hundirme para un momento o puedo ir por él por el coso este un momento necesitaré un el ojo de la verdad ajá aquí está wow que cofre tan grande y tenemos 20 rompías con un total de 120 primero vamos a ponernos la máscara de café no aunque no creo que sea necesario ahora vámonos hacia el reloj y vamos a avanzar el tiempo hasta hasta la noche del segundo día hasta las seis básicamente y de ahí vámonos a al lavadero a donde se ubica un enmascarado misterioso la canción del doble tiempo a diferencia de la de 3ds obligatoriamente me regresa a las seis de la noche o a las seis de la mañana no 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 me deja ir al a la hora que quiero en esa versión por supuesto en la 64 si uno puede irse a la hora que uno puede adelantar a la hora que uno quiera es como controlar eso sí es controlar el tiempo a la voluntad propia tenemos que ir rápido a paso tortuga no podemos bueno un buen atajo eso es un buen atajo y abrir la puerta es el chico de la máscara que se oculta en la casa gorra verde ropas verdes and you me escribió sobre ti en su carta parece que estaba buscando café puedes guardar un secreto por supuesto and you confía en ti yo también debo confiar en ti soy café ah es el parece joven el café que estábamos buscando es un adulto cuando te miro solo veo un niño un extraño duende que llevaba una máscara me transformó en esto ah le redujo años pero no me escondo porque tenga esa apariencia cuando fui transformado en esto fui a ver a la gran A del santuario cerca de la puerta del norte pero por el camino un extraño hombre con la cara enmascarada me robó mi preciada careta de ceremonia de bodas bueno bueno eres muy de descuidado eres como mi compañero gracias Taya te lo agradezco mucho antes de mi ceremonia de bodas era muy feliz y por culpa de eso fui transformado en esto oh me das pena sé que Anju está preocupada pero no puedo salir todavía le prometí que llevaría la careta de novios ese colgante dáselo a Anju y tenemos el colgante de los novios aunque puede que no entiendas esas cosas de mayores de todos modos probablemente deberías llevar el colgante a Anju mantén lo que hemos hablado en secreto para todo el mundo el juego misterioso café ha sido añadido al cuaderno nos ha confiado un precioso objeto y de camino vámonos por rupias abrir y ahora nos vamos a donde están las rupias las rupias eso nos trae recuerdos cierto cuando tuvimos la careta de Bremen por ahora no voy a hacer la búsqueda de las ranas porque aún me falta ir al templo ir a algún lugar hay una rana que se ubica en un lugar donde no he visitado por lo menos y ahora nos vamos al hotel espera voy consultando algunas cosas en mi celular con lo del juego voy a ir allá por cuenta propia ah claro la espada me falta reforjarla vamos a abrirla ah aquí está un momento si resulta que si se puede abrir vámonos a por los colgantes por el colgante de los novios ponerlo aquí y listo creo que no hacía falta consultarlo después de todo oh ¿le ha visto? ya lo teníamos preparado ah es de café gracias muchas gracias parece muy feliz vámonos he decidido esperarle me lo ha prometido me parece bien lo que hago le creo le creo ok gracias por su comprensión aquí se supone que debería haber una mano misteriosa pero no así que ya hemos recibido el colgante de los novios vamos a guardar el las rupias y luego regresar el tiempo para ir para hacer lo del caballo la búsqueda del caballo la de Romani hemos ido una vez al rancho de Romani pero tenemos que estar tenemos que estar en el primer día para hacerlo para así conseguir el caballo aquí están las señoritas que están bailando que no quieren hablarlo porque eso que dicen que no nos molestes cosas por el estilo un momento nada bueno entonces y nos vamos al pueblo de la montaña y adelantamos el tiempo hasta la mañana uy espero no haberme gastado el tiempo mientras tanto voy investigando mejor dejo así y ahora un momento antes de hacer eso voy a consultar a ver si hay algo importante con lo de la con lo del asunto de con lo con el asunto de café y todo eso ya creo que sí estaba mirando a ver si hay algo importante con lo del asunto de café pero resulta que no por ejemplo lo del bio especial y todo eso y eso y ahora vamos por la espada no tenemos espada por el momento pero valdrá la pena la he tenido preparado esperando pero ya está acabada lo ve la espada kokiri ha sido reforjada y transformada en una espada afilada su nueva cuchilla está bastante más afilada que la anterior úsala hasta 100 veces sin gastar su filo de calidad superior recuerde que tras usarla 100 veces la espada perderá su filo y recuperará su estado original eso es un secreto si me trae polvo de oro antes de que tu espada pierda su filo seré capaz de hacer la espada más fuerte ¿me entiendes? polvo de oro wow wow entonces vamos a darle esto vamos un siguiente vamos a ver ah bueno qué lástima es una lástima ahora vámonos ahora vámonos a donde está al al lavadero de nuevo y luego a la casa del cartero sé que perderemos el polvo de oro pero pero no hay de qué preocuparse después de todo puedo hacerlo ya sea puedo hacerlo ya sea por fuera de cámara venciendo a God y ganando la carrera de los Gorón lo cual me costó mucho a la ciudad reloj primero al lavadero después a la casa del cartero y por último y menos importante verlo lo del cartero y obtener esa gorra de cartero lo cual no sé para qué sirve pero en un futuro me pueda servir de algo reunido con las otras máscaras en el futuro por supuesto y ahora vámonos tomando un atajo vaya salto que se dio el conejito aquí está el sujeto de la tienda de curiosidades eres el chico del gorro verde tengo un mensaje de café ahora café le conozco desde que era muy pequeño pero cuando se apareció tan joven con ese pequeño cuerpo de crío no creía de lo que estaba viendo solo necesitaré mirar la careta de Keaton que llevaba para darme cuenta que estaba viendo a mi viejo amigo le entregué esa careta hace mucho cuando era el pequeño café no sabía que la había guardado durante tanto tiempo no estoy seguro del porqué pero quiero entregarte esto la máscara de Keaton ok vamos a y ahora ahora café dijo que quería que la llevara esto a su madre pero en lugar de eso vamos a llevárselo al cartero para que lo pueda entregar un cliente vino la pasada noche a mi tienda cuando café le dio su cara cambió de color y salió corriendo detrás suyo ese hombre es un codicioso ladrón llamado Sacón creo que es del pueblo Icana bueno es una pena que se tenga que desperdiciar ese polvo de oro pero pero así pero vámonos ese sacón debe ser el que trató de robar a la viejita el cual yo lo detuve con mi espada para que no le robara nada a la pobre viejecita y listo ahora lo que tengo que hacer es ir al a la oficina del cartero a pasarle la carta para que él pueda enviársela a la mamá yo sé que debería enviárselo directamente pero bueno es por una por una causa aquí está aquí está la oficina del cartero no veo nada aquí está el cartero oh quiero huir pero no está escrito en el horario para mí el horario de los envíos es lo prioritario y le vamos a darle esto es es un sello de correo urgente eso es lo que tiene mayor prioridad debo entregárselo vamos a quitar la carreta de conejo uy vaya sí que es bastante lento ese sujeto oye te presto mi carreta de conejo para que corra más rápido vas más lento que un caracol ah claro se va al best al bestiar y le 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 nos vamos vaya este sujeto sí que es bastante lentísimo creo que ya en el próximo capítulo haremos lo del lo del como decirlo lo de reforjar la espada y reforzar la espada e ir a donde se ubica ir al rancho romani ese sujeto bastante lentísimo pero la verdad que seguirlo antes tenemos que irán a dejarle el cosipo tenemos que seguirlo y luego oye oye se supone que es un corrado urgente deberías correr más rápido señor cartero me imagino que habrá que seguirle ya me consultar mientras el lentísimo cartero sigue corriendo corriendo entre comillas porque mira esos pasitos que da ese sujeto lo cual en el bar latio fuera del bar tenemos que ir al bar no seguirlo desde la oficina hombre acá te espero señor cartero mientras tanto miro una cosa ya entonces esperamos aunque toca que espera una eternidad un momento ah tal vez por lo de la canción invertida tal vez por eso que ocurrió tan lento debí suponerlo si de pronto corrió así lentísimo por esperamos 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 vamos a ver la curiosidad y bueno y por lo de la máscara de café por si las moscas por si de pronto me puede dar una recompensa o algo quien sabe hay que dar beneficio de la duda te tengo un envío para usted señora directora de correos oh no puede ser sigue aquí los envíos de mañana todavía están programados qué qué estás diciendo has visto el cielo es terrible pero pero oh bueno qué vamos a hacer este café es corre urgente soy muy feliz algo bueno tendría que llegar al final gracias huye ahora es una orden comprendido bueno entonces tenemos que ir a donde está bueno una luego voy a hacer la busca del café pero pero con un resultado diferente aquí está hablar con el cartero he decidido huir es una orden de la directora de correos ahora soy libre puedo ponerme mi propio horario ya no necesito esto así que toma y tenemos una gorra de cartero esta solemne gorra te permite comprobar el correo usase para ponértela debería valerte y hemos obtenido la gorra de cartero puedes mirar los buzones si te aparece vamos a mirar uy mira el cartero a husmear los buzones espero está haciendo un gran trabajo se ha depositado un objeto que no es una carta clink clink bueno valió la pena después de todo buen trabajo clink clink bueno tenemos que poner la careta de conejo para luego ir muy a prisa corre conejito vamos a ir a donde está la señora o el señor el señor del del banco yo pensé que era una señora ¿algunos ustedes también lo pensaron? pues sí creo que no debería juzgar por el aspecto a los personajes vamos a depositar rupias seguir depositando para así tener mucho ahorrito bueno vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo al horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a garbi7na daniela pastasj historias de terror con unco willy jeffrey gtb y señor lobo solar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.